Ignacio Escolar, cursos clandestinos para curar la homosexualidad. Lo estáis desmantelando hoy en el diario punto 10. ¿Habéis infiltrado a alguien? ¿Hobispado de Alcalá? Cursos clandestinos e ilegales, porque en la Comunidad de Madrid existe una ley que prohíbe taxativamente y multa a quien ponga en marcha estas terapias que tienen daños gravísimos para las personas que las sufren porque les convencen de que lo suyo es una enfermedad, que se cura. Que locura. Bueno, es una cosa terrible que además no hemos terminado de publicar hoy. Va a haber más información. ¿Habéis infiltrado a alguien, no? Sí, hemos infiltrado a un periodista que ha estado haciendo el curso y que ha estado participando en las terapias. Hemos publicado incluso grabaciones donde la persona que en el Obispado de Alcalá se ocupa de estas terapias reconoce que es ilegal y que podría tener un problema penal incluso si se desvela lo que está pasando en el Obispado. Y el Obispado ha reaccionado acusándonos de mentir, lo cual es completamente... Aquí hay un comunicado invitando a rezar del Obispado de Alcalá. Hay que estar enfermo en el Obispado para considerar la homosexualidad una enfermedad. Hay que estar muy enfermo. Una y cuatro. Y hablamos con el periodista que se ha infiltrado en esos cursos. Esto es el rojo.